Hola, ¿verdad? Sí. Hola, hola. Hola, sí. Hola, hola. Llegó la noche, me hago otra vez, a entregarme a las estrellas. Me encanta el silencio y se transforma en tu voz, me resuena en mi cabeza. Cae el sol y me vuelvo a alardecer, y me invita y me lleva. Cae el sol y me vuelvo a alardecer, y me vuelvo a alardecer, y me vuelvo a alardecer, y me vuelvo a alardecer. Hola. Hablar de colorido, empezar a asociar estas palabras de dedicación, de expresión, de empezar a trabajar en la mirada, en la coordinación, es hablar de la danza. Volver al escenario a poner el brillo que este ritmo requiere. volver a poner todo el color de Santiago del Estero, en esas reuniones de paisanada, en esas reuniones de amigo, que nunca ha de faltar la chacarera, que nunca ha de cerrar ese momento con todo lo mejor de nuestra cultura. Señoras y señores, señores del jurado, hacemos la apertura conjunto de danza, para los señores del jurado, en tiempo de competencia, Amanecer, Gaucho, Bailarán, Chacarera. ¡Aplausos! 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 En el día de hoy se puede encontrar en los parajes aledaños a la ciudad de Loreto Los rezabailes, costumbres y tradiciones de Bizantiago del Estero En esos montes aún se mantiene vivo el culto a la Telecita El cual tiene como propósito pedir, agradecer y honrar Tal como si fuera una santa Dados que muchos aseguran que recibieron un milagro de ella Allá, en la localidad de Coroneles, a cuatro kilómetros de la Villa Tamishqui En el patio de Doña Jacinta Domínguez Sigue viva esta fiesta pagana Donde año tras año se pide por los milagros de la santa Telecita, Telecita se baila con tradición Son siempre las chacareras llegaditas con alcohol Son siempre las chacareras llegaditas con alcohol Claro, qué lindo que han bailado Sayacui, mamá, Sayacui, mira Ya habían llegado todos los parientes, habían llegado los vecinos ¿Qué le parece si no le invitamos que le adentren a la séptima chacarera Para celebrar el milagro que ha hecho una santa Claro, ahí está su nieto Mira, musiquero Que se venga esa última chacarerita Por medio de los montes vengo lleno de canto y dulzura Chogando los que no sufren de tormentos y embarcuras Me llamo a la finadita porque la sienta en tu santo Porque nací entre los puertos entre tristezas y llanto Finadita, finadita, alabanza muy llorada Quisiera soñar de vuelta para sentirte calma La la ira la la ira la la ira la la ira la ira la la ira Quisiera soñar de vuelta para sentirte calma A la que falta el bajo el sano A torce cadencia soy suave perfume de flor Conceda que me conceden las almas de su dolor A torce cadencia soy suave perfume de romper A torce cadencia me colandome con amasar devocío Chogando los que no sufren los que merecen perdón La la que falta el abad Fijadita, finadita, la danza muy llorada Quisiera sonerte vuelta para sentirte cantada Larayra, 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 larayra Quisiera sonerte vuelta para sentirte cantada ¡Qué lindo! ¡Que viva la interésita! ¡Que viva! ¡Adiósos para promesantes! Se quema la telecita, bailando hasta sin cesar Bailando la pobrecita, siempre por ella no hay llorar ¡Adiós! ¡Bailando la pobrecita, bailando! ¡Gracias!